Ya estamos llegando al momento de despedirnos, pero antes, no se me pongan tristes, yo quiero aprovechar para hacerle la invitación a que por favor sigan conectados a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en todas las plataformas como yo me llamo Honduras, ustedes allá van a poder ver más detalles de esos participantes que desde ya ustedes le pusieron el ojo, les llamó la atención para apoyarlo en esta segunda temporada de Yo Me Lamo, váyanse a las redes sociales porque ahí ustedes van a conocer más de cada uno de ellos y van a poder apoyar a todos esos participantes, al que más les guste y desde ya poder escoger a su favorito. Yo como siempre les recuerdo y les digo, ustedes tienen un papel mega importante en Yo Me Lamo, ustedes son el cuarto juez, así que desde ya tienen que ir evaluando quién sí, quién no, quién se llama, quién no, para que ustedes desde ya vayan viendo a quién van a apoyar en esta segunda temporada y por supuesto a través de nuestras redes ustedes van a poder disfrutar también de contenido por parte de sus participantes favoritos y todo lo que sucede tanto delante y detrás de cámaras, así que váyanse a las redes sociales, agarren su celular en este momento si todavía no nos siguen y nos encuentran como Yo Me Lamo Honduras para que se pongan las pilas y se pongan ahí a apoyar a sus participantes favoritos y por supuesto nos sigan en todas nuestras plataformas, estén pendientes de lo que sucede y estén al tanto de todo lo que ocurre con esta segunda temporada de Yo Me Lamo, que ya arrancamos ustedes, ya estamos dentro, ya estamos más dentro que fuera de esa espera que teníamos anteriormente, ya la espera se terminó, ya estamos viviendo esa realidad de la segunda temporada de Yo Me Lamo, conociendo esa nueva área de talentos, conociendo esos nuevos participantes y por supuesto conociendo esas nuevas historias de vida de todas esas personas, no solo talentosas sino que también soñadores que luchan todos los días para hacer sus sueños realidad y ahí nos dan ese mensaje a todos los que estamos escuchando en ese momento a todos ustedes que están viéndome ya sea en cualquier lugar, en su trabajo, en su casa, donde sea que me veas desde allá te mandan ese mensaje a esos participantes de que los sueños sí se hacen realidad y a vos únicamente te queda apoyar, apoyar el talento nacional, ustedes es increíble conocer que en nuestro país aparte de ser bellísimo también y su gente, también hay gente que vale la pena ustedes apoyar hay muchísimo talento muchas veces y me da tristeza a ustedes y me enoja escuchar personas que digan que aquí en Honduras no hay, que no apoyan, que no hay talento, que eso y que lo otro y se quejan un montón y cuando vienen de repente ese tipo de programas o plataformas como lo es Yo Me Llamo, Canal 11 que apoya y busca ese talento y busca a esos artistas, lo que hacen es criticar entonces ¿quién nos entiende? ¿quién nos entiende a ustedes? No, pongámonos pilas, dejemos eso de estar criticando a la gente a un lado y desde ella pónganse pilas a través de redes sociales, apoyar a ese artista, a ese nuevo talento y seamos eso, seamos este, ¿cómo le podríamos llamar? ese ejemplo de apoyo, de amor y sobre todo también de estar ahí pendientes apoyando el talento nacional porque de que hay talento, hay talento y muchísimo, hay de sobra así que falta apoyarlo vos que te quejas de que no lo apoyás, bueno, apóyalo vos hay que empezar haciendo eso que tanto nos gustaría que hicieran empecemos nosotros, porque así es como se arranca un camino vos querés que algo suceda, suceda, empieza vos así es como se hacen las cosas, así que bueno, ahí los voy a dejar con eso nos pusimos como a reflexionar ahorita, ¿verdad? nos motivamos pero bueno, ahí está, hay que hacer ese momento de reflexión ustedes porque es cierto, me he fijado que así como hay personas que sí están apoyando hay otras que solo se están dedicando a criticar y qué feo ustedes es que es feo ver esos comentarios que de repente ni siquiera conocen a las personas no conocen el esfuerzo, el sacrificio que de repente hace una persona para venir acá para pararse frente a un escenario, para demostrar su talento y es feo ver esas críticas, o sea, está bien criticar pero hay críticas que son constructivas, que te ayudan a hacer las cosas mejor y a superarte pero ya eso de empezar a insultar y a tirar veneno, eso no ustedes, eso no así que seamos ejemplo por favor, de apoyo, de amor y eso es lo que se viene para la segunda temporada así que seguid pendiente y atento a cada una de nuestras plataformas como yo me llamo me despido, pero te hago la invitación a que no te des a perder por nada del mundo mañana en punto de las 6 de la tarde, el escenario de los sueños porque te voy a seguir llevando más contenido exclusivo de repente tenemos invitados especiales, así que no te lo perdás porque acá en el escenario es ese contenido que vos necesitas ver que no vas a ver en ningún otro lugar acá te lo presento en el escenario de los sueños así que tus citas conmigo mañana en punto de las 6 bye bye gracias 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 por ver el video.